En línea hace tiempo que queríamos hablar con Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. Muy buenos días a usted, a su equipo y a toda su audiencia. Muchísimas gracias por recibirnos. Gobernador, qué año atípico, ¿no? Un año electoral, digamos, que tiene sus particularidades. ¿Cómo lo está viviendo y qué se juega en estas elecciones? No, bueno, nosotros hemos decidido acompañar las elecciones nacionales, tanto en las PASO como en las generales. Sí, sí, ustedes votan, las autoridades provinciales también en las fechas, claro, no desdoblaron, digamos. En mi caso voy por la reelección, estoy como precandidato a gobernador. Y bueno, nosotros notamos que el turismo hemos tenido, digo, un récord histórico en toda la historia de Catamarca, la cantidad de turismo que hemos tenido, producto del previaje, producto de una campaña catamarquina, y también la materia de consumo que ha ido cambiando, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que aprovechar. Estuve en Laguna Blanca con la Secretaria de Turismo de la Nación hace dos días, el día de la Pachamama. Bueno, Laguna Blanca es un pueblo en Belén que está siendo promocionado como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. También la minería está muy bien, venimos con muchas inversiones, vamos a duplicar las exportaciones el año que viene, y el próximo año lo vamos a duplicar, el agroindustria también, y bueno, vemos y observamos una recuperación económica desde el interior hacia el centro, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo que viene haciendo Sergio Massa a nivel nacional, en un contexto internacional muy complejo, yo digo, en una nueva era de la humanidad, desde el cambio climático que nos ha traído inconvenientes con dólares, hasta la inteligencia artificial. Así que creo que para este momento histórico, la mejor persona para llevar los destinos al país es Sergio Massa. Usted nombró dos temas sobre lo que yo quiero preguntarle puntualmente. El turismo, por ejemplo, que están teniendo muy buen año, porque aparte se ha tenido una política que funcionó muy bien este gobierno, es la que tiene que ver justamente con estimular la actividad turística, con el previaje, por ejemplo. Pero me preguntaba por la importancia de contar con Aerolíneas Argentinas para una provincia como Catamarca. ¿Qué importancia tiene? Porque veo que muchos están haciendo campaña con la amenaza de cerrarla directamente, privatizarla. Bueno, mire, en ese sentido, hemos trabajado mucho con Aerolíneas Argentinas. Nos ha incrementado los vuelos en la época de julio, en la época de la fiesta del poncho, hemos tenido un record histórico y, bueno, estamos muy agradecidos de Aerolíneas Argentinas. Yo he tratado e intentado llevar otras líneas aéreas y traer otras líneas aéreas, pero, bueno, no he podido lograr los consensos económicos. Por eso es muy importante el trabajo que viene haciendo su presidente y todo el equipo de Aerolíneas Argentinas. Así que estamos muy agradecidos y creo y estoy convencido que este es el mejor espacio político para llevar adelante una política federal, ¿no? Como las que estamos teniendo. Súmate, Ezequiel Rivero. Sí, ¿qué tal, gobernador? Buen día. ¿Cómo le va, Ezequiel? ¿Cómo le va? Quería consultarle cómo recibió, cómo interpreta o cómo analiza usted las palabras de Martín Yaryora los otros días cuando hace una fuerte defensa del federalismo, cuando se refiere a los pituquitos de Recoleta, por un lado, y qué posibilidades ve de un acercamiento del espacio de Yaryora a Unión por la Patria en un eventual gobierno del oficialismo actual. Bueno, yo he sido intendente en la misma época de Martín, ¿no? Cuando era intendente, lo conozco, lo reconozco como un gran dirigente político y uno lo que tiene y observa que a veces cuando los dirigentes nacionales llegan a Catamarca o a Córdoba a explicar qué es lo que tenemos que hacer, a veces no llegan con la prudencia que tendrían que llegar, ¿no? Hay que llegar a escuchar, hay muy buenos dirigentes en el interior del país que están llevando una muy buena gestión, como Martín, bueno, como también, como muchos gobernadores que han reafirmado a través del voto popular la continuidad de la gestión. Yo, la verdad, que he estudiado en Buenos Aires, tengo muchos amigos, pero bueno, creo que hay que salir de la cultura de la polémica e ir a la cultura del diálogo, ¿no? Y en eso lo veo a Sergio Massa con su experiencia como intendente, con su experiencia como presidente de la Cámara de Diputados, como un gran gestor, ¿no? Así que, en ese sentido, creo que en este momento histórico es la persona adecuada para llevar los destinos de nuestro país. Y hay muchos reclamos, digo, me parece que también es interesante ver lo que ha ocurrido con las provincias, con los gobernadores en este último tiempo que se han alineado detrás de cuestiones muy puntuales, el tema de la coparticipación, el rol que cumplió la Corte Suprema de Justicia, el reclamo de una mayor equidad porque históricamente las provincias han quedado relegadas en cuanto a la distribución de los subsidios, por ejemplo, y demás. Me parece que es interesante si ese reclamo de las provincias se sostiene en el tiempo, ¿no? Y más si es acompañado por un gobierno. Sí, creo que estoy convencido que la mirada federal que tuvo Néstor, Cristina, y bueno, Alberto, y que va a tener Sergio Massa, son las que están empujando, primero, que crezca el interior profundo. Y segundo, que no tengamos una inmigración hacia el conurbano, ¿no? Cada vez estamos teniendo una inmigración a la inversa, ¿no? Cada vez tenemos más gente que vive en el conurbano regresando a vivir a las provincias, y eso es bueno porque necesitamos generar... Ahora, en este momento estoy viajando a Santa Rosa, estamos iniciando una obra de gasoducto de Lavalle, Santiago, hasta Catamarca, que le va a dar gas natural a todos los catamarqueños. Entonces creo que lo que se explica es que estamos pasando este gordo, que hay que pasar este gordo complejo, pero vamos a tener, y vamos a ir todos los días, todos los días estamos un poco mejor. Nosotros tenemos un problema de divisas, y las divisas las vamos a tener entre el litio, el petróleo, el gas, y la industria del conocimiento. O sea, creo que el país tiene mucho futuro, y el futuro, aunque no se percibe ahora, la realidad del futuro es hoy. Obviamente que tenemos dos grandes desafíos, que hoy, a través de los problemas de los alimentos y la energía en el mundo, están teniendo una complicación económica mundial, que es el precio de los alimentos y el precio de la energía. En ese sentido, el gran desafío nuestro es seguir bajando la inflación, y ya nuestro espacio político ha generado mucho empleo. Nosotros tenemos récord de generación de empleo privado en la historia de Catamarca, y somos la provincia que más ha crecido el empleo, en el empleo textil, en el empleo minero, en el turismo. Pero bueno, nuestro gran desafío son dos. También, en general, las condiciones para mejorar el salario real, que se está mejorando de a poco, ¿no? Ajá, ajá. Estamos escuchando al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en la 530. Hablemos del litio, porque hay una tensión, ¿no?, entre las provincias y nación, si se quiere, en esto de repensar lo estratégico, de que tengamos esta reserva de litio, de que seamos exportadores, y muchos dicen, bueno, tienen que empezar a quedar más divisas por estos recursos que tenemos. ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Usted comparte que hay que rever la legislación? No, yo creo que hay gente que habla del desconocimiento. Nosotros estamos trabajando con Gerardo Morales, que es un gobernador y precandidato a vicepresidente, con Gustavo Sáenz. En la mesa del litio, también está trabajando Sergio Massa, con Fernanda Ávila, que es secretaria de Minería de la Nación, que es catamarqueña, y Flavio Arroyón, de Energía, que es salteña. Con Guadalupe Pedro. Estamos trabajando con YPS, estamos trabajando con ITEC, para generar la industrialización del litio. No es algo que se puede resolver. Es como decir, bueno, vamos a dejar de exportar soja y solamente vamos a exportar carne. Creo que hay que tener tantos mercados como sean necesarios. O sea, nosotros tenemos que cambiar la matriz de energía, tenemos que cambiar la forma de fabricar autos, porque los autos eléctricos también tenemos que tener créditos especiales, como hay en otros países. Creo que estamos trabajando con Mercedes del PON, y es un proyecto que lleva su tiempo, es un proyecto a 30 años, y lo que estamos haciendo en Catamarca con la mesa del litio y los recursos naturales pertenecen a las provincias. ¿Cuánto le queda a la provincia de lo que exporta? Lo que pasa es que usted tiene que tratar, no solamente ver la matriz que le queda a la provincia, sino la matriz nacional. O sea, son distintas formas o matrices impositivas. Supongamos, en un país unitario como Chile, los impuestos los cobra la nación, pero el impuesto a las ganancias es menor. En la Argentina hay impuestos provinciales, es el 3,5, Catamarca en el caso es el 3,5, y aparte formamos y hay comisos para hacer otras obras, como San Juan y Santa Cruz, y cada provincia es autónoma en decidir qué es lo que cobra. Pero aparte de eso, están los derechos de exportación, que esos van para fondos nacionales, y el impuesto a las ganancias. O sea, que también nosotros les exigimos a la minera la línea de proveedores catamarqueños, asociarse con catamarqueños, la línea de proveedores de empleo provincial, de empleo de la zona, o sea, la repercusión de lo que significa la minería en Catamarca y lo que va a significar en la balanza comercial, está a la vista, ¿no? Bien, bueno, eso es eso. Y otra cosa, nosotros pensamos, y entendemos, y trabajamos para que YPF sea un actor fundamental. Ya le hemos dado a YPF, que está investigando, y tanto en la explotación como en la industrialización. Y también trabajamos con empresas nacionales, que ya están por invertir. O sea, que creo que hay que tener un abanico de posibilidades que no podemos encerrar. Y hoy los que más inversión están teniendo son las provincias altas, Cucú y Catamarca, ¿no? Bien. Raúl, ¿cómo le preocupa la cuestión de la participación en estas elecciones? Bueno, algunas provincias ha caído, ¿no? Bueno, yo creo que, como le dije, estamos viviendo una nueva era de la humanidad, donde la virtualidad es fundamental, y tanto como la inteligencia artificial. Pero bueno, yo estoy convencido que en nuestro espacio político, a través de la unidad, a través de Sergio, que creo que para este momento histórico es la persona más capacitada para dirigir los destinos de nuestro país, vamos a estar muy bien, ¿no? ¿Es optimista en cuanto a los resultados? Nosotros vemos que el turismo, y hemos tenido la cita al Poncho, bueno, vino Sergio Iguado a la inauguración, y tuvimos un millón quinientos mil visitantes, y los cuales hemos tenido prácticamente el cien por ciento de los hoteles completos, no solamente aquí, sino en La Rioja, en el Norte Grande. Sabemos y entendemos que son, yo digo, tres desafíos. La inflación, el desafío de mejorar cada día más el salario real, de seguir, obviamente, generando empleo privado, y el de la vivienda, que nosotros en este proyecto político, nuestro espacio político, de hacer cuatrocientas viviendas, vamos a terminar haciendo seis mil viviendas en Catamarca. O sea, no es lo mismo medir la pobreza en Buenos Aires, en Cava, donde es la ciudad donde menor cantidad de propietarios fueron cuando fueron censados, que era el cincuenta y cinco por ciento, que en Catamarca, que los censados y propietarios fueron el ochenta por ciento, casi el ochenta, y la provincia más importante fue con el ochenta y dos, ochenta y tres por ciento, Santiago del Estero. Qué importante eso que está diciendo, ¿no? Porque en este programa, por lo menos lo marcamos habitualmente, esto de que en la ciudad más rica del país, aquí en Buenos Aires, hay mucha gente viviendo en la calle, directamente, y no hay una política de construcción de viviendas. No hay una política del FONAP, No, no existe. como tenemos nosotros acá. No existe. Y ustedes en las provincias, en términos generales en las provincias, hay políticas de construcción de viviendas. Bueno, usted lo está poniendo en número, ochenta por ciento son propietarios. Bueno, hay un Twitter del gobernador Zamora, donde da y expresa lo que dice nuestra, el último censo, ¿no? O sea, que creo que eso es, son políticas de Estado, con políticas de subsidio para la compra de, o nosotros tenemos tres opciones. Viviendas sociales, que vamos a tirar las mil viviendas sociales, que ellas no tienen costo. Préstamo de Capresca, que son una institución casi bancaria que presta dinero a tasas subsidiadas. Y tenemos el IPB con el Ministerio de la Vivienda, con Ferrares en su momento, y con Santiago ahora. Claro, claro. Es muy interesante, hay que mirar, hay que mirar a las provincias, y hay que mirar sobre todo estas políticas, ¿no? Gobernador, usted menciona inflación, salario y empleo como los tres grandes desafíos que tiene... Y vivienda, y continuar con la política de vivienda, que el otro gobierno no tuvo. Sí, menciona a esos como los principales desafíos del gobierno en este momento, que en varias de esos temas rozan la agenda de Sergio Massa, que es simultáneamente ministro de Economía y candidato a... o precandidato a presidente. ¿Cómo está viendo la campaña y qué dificultades le encuentra a esta campaña, siendo que quien tiene que proponer una idea de futuro es simultáneamente el que está gestionando este escenario tan complejo? Bueno, primero, como bien le decía, se está gobernando en un momento, digo, tal vez el peor momento histórico de la historia de la humanidad, ¿no? Hemos tenido una pandemia con un nivel de transporte y de comunicación nunca visto, así que, en ese sentido, creo que el trabajo que ha hecho el equipo de nuestro gobierno, tanto en salud como en economía, ha sido muy bueno. Segundo, el problema de la inflación es un problema que hoy estamos teniendo en el mundo, muy complejo. La Argentina, el problema de la inflación es multicausal, problemas culturales, problemas estructurales, problemas sociales y también por producto de las divisas. Pero quiero que uno ve, yo soy economista, uno ve que vamos a duplicar la exportación de litio, el próximo año la vamos a triplicar, vamos a mejorar con el petróleo y con el gas. Sí. Estamos mejorando mucho lo que son las economías del conocimiento. Así que, en ese sentido, yo veo que el futuro en la Argentina, por lo menos en Catamarca, es hoy. ¿Quién quiero, nosotros qué deseamos? Que siga gobernando nuestro espacio político que tiene una mirada federal en cuanto a las políticas de vivienda, las políticas del gasoducto que estamos iniciando hoy, de puente, de camino. Las economías regionales hoy nos han sacado las retenciones. Las retenciones. O sea, creo que el camino y la gestión que está haciendo Sergio en esta complejidad de factores es muy buena, ¿no? Y la gente lo va a valorar. Estamos escuchando Raúl Jalí, la última pregunta, le queremos agradecer mucho por la generosidad de recibirnos esta mañana, gobernador. ¿Qué siente cuando escucha las propuestas recién? Acá lo está escuchando otro economista, que es Horacio Robelli, estamos hablando recién del Banco Central, ¿no? Uno lo quiere prender fuego, el otro quiere entrar con cámaras. Hay una campaña de la oposición que es casi que la campaña del terror, porque vienen a romper todo y vienen a quitar todos los derechos. mire, este, hace el 25 de julio, bueno, leyendo una chavista de Economy, miraba que China ha cambiado el presidente del Banco Central. Este, la, el rol que tiene que ocupar el presidente del Banco Central en estos momentos históricos, porque es un momento con unas circunstancias distintas a las que uno puede, no es normal lo que ha pasado, este, tiene que estar trabajando en paralelo con el ministro de Economía y es lo que se tiene que hacer, ¿no? Bien.